Me tenés que dar ¿Qué? Me tenés que dar con plaza Ay, pa' bien, pa' bien ¿Eso que es malo, salú? ¡Malo, tu hermana! Pajaroto Pajarú ¿Qué? Me pensaste a ver ¡Oh! Ollito, ¿eh? ¡Ah, ollito! Te hice un ollito ¿No? ¿El sí? ¿El sí? ¡No! ¡Ven! ¡Ven! ¡Sale, Mayer! ¡Tírate la pelota! ¡Tírate la pelota! ¡Tírate la pelota! ¡Tírate la pelota! ¡Qué padre! ¡Faró!